Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo una receta de torta de mandarina que queda riquísima y miren lo esponjosa que es. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser poner en el vaso de la licuadora, la procesadora, la mini pima, lo que sea, 3 mandarinas sin semilla. Y a esto le agregamos 3 cuartos de taza de aceite, 2 huevos y 3 cuartos de taza de azúcar. Y a esto lo vamos a licuar muy bien. Y cuando esté así bien licuado lo echamos en un bowl y le echamos 3 cuartos de taza de harina leudante. Esto lo mezclamos muy 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 bien. Lo pasamos a un molde, yo lo pasé a uno tipo de budín, pero ustedes lo pueden usar no circular o lo que sea. Y lo mandamos por 40 minutos, 1 hora a un horno a 180 grados precalentado. Y así nos queda, la verdad que queda riquísimo. A mí me quedó así un poco feo porque lo desmoldé caliente y medio se me rompió. Pero bueno, si ustedes no hacen eso seguramente les queda muchísimo más lindo. Pero bueno, si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal, se llaman en Instagram, barlinganbascorroma, en TikTok, barlinganbascorroma también. En Facebook, barlinganbascorroma, en el canal de blog, barlinganbascorroma y nos vemos en un próximo video. Chao.